Huracán invita a la población de Bluefields a participar en la convocatoria para los cursos de inglés que brinda en articulación con TELCOR, ejecutados por el programa CARSID. Es un proyecto importante que está siendo impulsado y desarrollado por nuestra Universidad Comunitaria Intercultural. Es una oportunidad de formar un curso de inglés especializado para el centro de la CELCENTER. Debes llenar el formato de inscripción y enviarlo al correo secretariaacad.huracanblfds.com o bien dirigirse a las oficinas de la Secretaría Académica de Huracán, Recinto Bluefields. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán.